Esta mañana en el auditorio de la Gobernación del Cañar, funcionarios de la Vicepresidencia de la República que forman parte de la misión Manuel Espejo, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio del Interior, a fin de dar a conocer los planes que se desarrollarán en los siguientes días. Vamos a comenzar a realizar unas encuestas para ver cómo han sido las entregas, cómo se están ocupando las ayudas técnicas, si es que el paciente necesita alguna ayuda técnica extra. Son unas encuestas que se van a realizar aquí en toda la provincia, va a ser un 30% del total de las personas que han recibido las ayudas, entonces vamos a hacer una encuesta, ese 30% de satisfacción, directamente satisfacción de las ayudas por parte de la Vicepresidencia de la República. Jefes y tenientes políticos en su respectiva jurisdicción procederán a realizar encuestas con los beneficiarios que reciben las ayudas técnicas de la misión Manuel Espejo, para conocer en qué circunstancias se encuentran los equipos y proceder a dotar nuevos equipos, si el caso lo amerita. Si se necesita una nueva ayuda técnica, si es que están haciendo un buen uso de la vivienda, de la ayuda técnica que se ha dado, del bono, ver el uso que se ha dado, ver si el paciente necesita una nueva visita, una nueva valoración. Hasta marzo se espera tener la información recopilada en toda la provincia para proceder con las ayudas. Se conoce que a nivel de la provincia han sido atendidos alrededor de 9 mil pacientes, que incluyen la ayuda técnica y vivienda para Telediario, reportó Adrián Sánchez.